¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Café y Noticias de Sin Embargo al Aire? Esta es la sección de la libreta de Irma. Yo soy Irma Gallo y a mí me acompaña hoy Almadelia Murillo, una escritora y periodista también que yo admiro muchísimo. ¿Cómo estás, Almadelia? Bienvenida. Irma, pues muy contenta de conversar contigo. Gracias. No, pues yo más contenta porque al leer La Cabeza de Mi Padre, que es un libro hondísimo, profundo. Te conozco, siento que te conozco muchísimo, muchísimo más de lo que ya te he conocido a través de las lecturas. Y me gustaría empezar un poco por ahí, Almadelia. ¿Cómo es escribir sobre un tema tan tuyo, tan íntimo, pero también a través de la ficción? Uf, pues, bueno, fácil no. Para empezar con una respuesta en negativo. Es la primera vez que decido no recurrir a personajes, ¿no? Mis cuentos, las otras novelas están hechas de personajes. Y esta vez, pues, estoy yo contando directamente la historia de esta hija que una mañana se trepa a una camioneta buscando a su padre, ¿no? Sin tener nada. Pero a la vez, en efecto, narrar siempre es ficción y la familia es ficción. Todas las familias tienen un pie en la ficción, en versiones, en mitos, ¿no? Claro que aventurarse a tratar de desmontarlos, pues, puede ser muy complejo y tener pasajes muy dolorosos y otros muy luminosos también. En fin, fue un proceso que, por suerte, bueno, pues, me agarra ya con esta edad y eso me ha permitido tener la perspectiva, digamos, que se necesita para narrar, ¿no? Que es un poco de distancia para tener un punto de vista y contar esto que he vivido. El asunto de que todos los mexicanos, bueno, muchos mexicanos, la mayoría, somos hijos de Pedro Páramo, bueno, yo creo que le va a resonar a muchos también. ¿Y por qué crees que esto sucede tanto específicamente en México y yo diría que en América Latina? Bueno, en todo el mundo, pero creo que en nuestra región es mucho más. ¿Por qué crees que sucede así, Alma? Ay, Irma, si yo lo supiera, me aventuraré, o sicona como soy, a dar algunas respuestas, ¿no? Sí, lo digo muy pronto en la novela, o sea, el arranque es, bueno, fue mi madre, como la madre de Juan Preciado, la que dijo, bueno, vive en este pueblo y además digo que mi casa tenía algo de comala, porque lo primero que yo escuché de pequeña es que mi padre había muerto, ¿no? A mí primero me dijeron, tu papá se murió, pero luego no encajaba a ese muerto que hablaba y existía, ¿no? Según parecía. Entonces digo, todos somos hijos de Pedro Páramo. Incluso doy algunos datos, ¿no? Y además di la estadística más conservadora, porque, Irma, hay datos incluso que dicen que el 40% de los hogares mexicanos, el 40%, se han construido con el padre ausente. O sea, un día se fue y no volvió, y no hablo de un padre que haya muerto, un padre que no se hizo cargo, ¿no? Entonces, mira, paso por, pues un poco este es el viaje en la novela, ¿no? Porque hay un recorrido sin duda cultural, social, porque es muy permisiva la sociedad con que los padres abandonen. Tengo, de hecho, un capítulo que se llama Hombres que abortan, donde digo yo, se abortan de facto, y no pasa nada, ¿no? La ley no los persigue, no, se van. Hay hombres que abortan a sus hijos de facto, ¿no? Y la sociedad lo permite de alguna manera. Y culturalmente el padre no se vincula emocionalmente, ¿no? Esa es la madre, esa es la, digamos, arquetípicamente ese es el rol de la madre, el padre es proveedor, es protector, pero muchos no son ni eso, ¿no? No sé por qué suceda, es muy complejo de elaborar, pero lo que sí sé es cómo se vive cuando eso pasa. Y yo por eso escribí este libro, porque también decía qué hartazgo escuchar esto como si solo fuera estadísticas, ¿no? Como si solo fuera un fenómeno social y no hubiera en cada uno de esos números es una persona viviendo, o sea, transitando esta aventura de crecer, de ser, con esa condición que es tan dura, ¿no? Pero en contraposición tanto en tu caso, en esta novela, La cabeza de mi padre, como en muchos casos en México, está esta figura de la madre fuerte, de la madre que nutre, como bien dices, que cuida, pero que además tiene que tomar las rendas económicas de un hogar, porque si no, aquello se cae. Me gustaría que compartieras con nuestro auditorio de Sin Embargo, lo que cuentas un poco de aquí, de cómo fue tu infancia, de cómo fue crecer en una casa de ocho hermanos, con una madre como la tuya que se puso los pantalones, Alma Delia. Pues ese es el otro gran personaje, ¿no? De la novela y de mi vida, que, claro, es el caso de millones y millones de madres mexicanas que, como la mía, fueron, como decía mi madre, mapá, ¿no? Ella decía, yo soy mapá. Y sí, ejerciendo los dos roles, ¿no? La crianza, el sostén emocional, pero además la proveedora, pero además la educadora, pero además... Y entonces yo, en la novela, en la novela y en la vida, ¿no? Como conforme te haces adulta, te vas preguntando cómo hizo esta mujer para no volverse loca. O sea, cómo es posible que todavía funcione y tenga este gozo por vivir después de las que pasó, ¿no? Ocho hijos, ella sola, en el Estado de México, venía de Michoacán. Este también es una ruta, y me parece que esa es otra parte del viaje, que han hecho muchas familias mexicanas, ¿no? De venir del interior de la República a la gran capital, al Distrito Federal entonces, y no poder llegar. Porque no es fácil. O sea, esta tierra prometida es muy perra, ¿no? Es muy difícil. Y quedarse en los alrededores, y ahí está esa madre. Que por un lado sí, me parece casi inexplicable que lo logren, cómo lo logran. Pero también, por otro lado, me acerqué mucho a ella desde el punto de vista en que ya quiero hoy mirarla, que es como una mujer, ¿no? No como una mamá, sino como una mujer. Me llamo a mí misma en la novela Niña Tirana, cuando me enojé con ella porque se enamoró. Y bueno, pues también este relato de la ausencia del padre trae inevitablemente a la mesa todo eso que hacen las madres en este país, ¿no? Que sí están presentes, son idolatradas, somos un pueblo, hijo de la madre, de la chingada, de la malinche, de la virgen de Guadalupe. Y el padre brilla por su ausencia, ¿no? Y esa ausencia no puede no traer una factura. Por suerte, si te dedicas a escribir, pues por lo menos la puedes reconstruir hilando palabras, ¿no? A mí otra cosa que me maravilla, además del personaje de tu madre, es el personaje de Almadelia, esta mujer que crece en un entorno, hemos dicho, sin padre, pero además en un entorno muy marginal, muy pobre y que además empieza a refugiarse en los libros. ¿Cómo sucedió eso? O sea, de verdad, porque a veces somos como muy prejuiciosos, somos muy clasistas, muy torpes, y no nos imaginamos que en entornos como estos pueda surgir alguien como tú, Almadelia, alguien que ama los libros, que empieza a leer, a escribir, que quiere estudiar teatro, además, que era lo que tú querías estudiar. ¿Cómo surgió Almadelia Murillo? Pues no sé, como la vida, ¿no? O sea, creo que por suerte el espíritu humano es esto, ¿no? Es siempre una tendencia, creo particularmente, además en el caso de los mexicanos y las mexicanas, a la vitalidad, ¿no? ¿Quién sabe? Porque hay un componente inexplicable, Irma. Pero bueno, sí, mis hermanos leían, ahora para aterrizarlo un poco, ¿no? Tuve también la suerte de ser la menor de ocho, o sea, que la avanzada, que estuvo más dura, les tocó a ellos, ¿no? Y mis hermanos leían desde Memín Pinguín, obviamente pasando por el libro vaquero, pero también literatura. Entonces, yo iba pepenando lo que dejaban por ahí, ¿no? Que estaba Armando Ramírez con Chin Chin el de por ocho, y Shakespeare, y un Dostoyevsky, había un Aguilar de Dostoyevsky, y ¿sabes qué pasa? Que los libros y escribir ordenan. Y yo tenía, me causaba mucha ansiedad este caos en el que crecí, ¿no? Y el libro tenía orden, y márgenes, principio, final, título, punto, comas. Y ahí está, ¿no? Sí tengo una familia que tiene un amor por las palabras, mi abuela, que está también aquí, la abuela partera, doña Paz. Siempre fue una cosa maravillosa de hacer dichos y frases, en fin, ¿no? Eso estaba allí. Y creo que se lo debo también a eso, a mi madre, a su alegría, pese a todo, ¿no? Y luego, no sé, al hambre. Te lo juro que lo digo en la novela, ¿no? A veces el hambre es un gran activo, y yo la pasé, ¿no? Y con la distancia y con el tiempo, pienso que en gran medida, este no rendirse y este deseo de seguir buscando, vino de ahí, no lo sé, ¿no? Me da terror decirlo y que parezca, entonces, que es un modelo a seguir y que hay un ejemplo, y para nada, ¿no? Para nada creo que eso exista. La experiencia humana es complejísima y particular, pero en mi caso creo que por ahí. Si algo podemos ver en la cabeza de mi padre es que justo estas carencias, primero la del padre, luego las carencias económicas, la violencia que rodeaba tu entorno, hicieron de ti esta persona maravillosa que eres, Salma Delia Murillo, de verdad, o sea, y no te lo digo por cebollazo ni nada, ¿no? Siento que este es un viaje de reencuentro, no tanto hacia tu padre, sino hacia quién eres tú. No sé qué pienses al respecto. Sí, sí, sin duda. Mira, primero me hacía gracia, y ahora digo, bueno, tiene sentido. La novela está clasificada en algunos lugares como coming of age, como dicen los gringos, ¿no? O sea, es una novela de crecimiento, y sí, es que en el fondo sí que lo es, ¿no? Porque estoy contando ese viaje a Michoacán, buscando al padre, sin tener nada más que una foto sin cabeza, de ahí viene la portada y el título, en fin. Pero luego, claro, inevitablemente me llevó al viaje de narrar cómo fue crecer así, qué es esta vida, ¿no? Este proceso de crecimiento. Y hay algo ahora que lo dices, que en ese capítulo donde yo digo ya, perdón por despotricar, pero ahí les voy, que sí lo quiero repetir. Es brutal la huella que deja y las consecuencias que trae, y la gente no se entera. Este entorno constante que le dice a la gente como yo que hay que sentir vergüenza de ser quien eres. Sí, tremendo. Vergüenza por ser pobre, vergüenza por ser morena, vergüenza por haber nacido en el Estado de México, y que además mi madre tuviera vergüenza por haber tenido tantos hijos. Es bestial. Es de cruzar todos los límites humanos y éticos a hacer eso, ¿no? Y entonces yo ahora, con todos estos años que escuché, no sabes cuántas veces lo escuché, Irma. No sabes cuántas veces lo escuché. Pues sí me voltó y les digo, oigan, señores, nomás que sepan, ¿no? Que yo, ¿por qué iba a tener vergüenza? Que se avergüencen ellos de su clasismo y de su racismo y los abusadores de abusar, porque también paso por el relato de una violación, ¿no? Sí, tremendo. Fue súper incómodo de contar, pero también sentía, bueno, no solo me lo debo a mí, sino se los debo a las muchas como yo que hemos pasado por eso. Y otra vez, ¿qué hacemos con la vergüenza? ¿A quién le tendría que tocar? ¿Y por qué siempre la cargamos de un lado, no? Entonces, bueno, pues sí, por eso me lancé a esta cosa kamikaze. Que bueno, ¿qué te digo, no? He sentido de todo. A veces me arrepiento, luego no me arrepiento. Y luego digo, bueno, ya lo hice. Ya lo hice. Pero bueno, pues es que el tema del padre, fíjate además, cómo ha sido casi solo tocado por hombres, ¿no? Entonces también me gusta de pronto decir, bueno, a ver, ahora nosotras les queremos contar, ¿no? cómo se ve esto del padre desde un punto de vista de una hija, ¿no? No de un varón. Importantísimo. Creo que yo es, yo creo que es una de las relaciones fundamentales de la vida. Y yo te agradezco muchísimo, Almadelia Murillo, la cabeza de mi padre. De verdad, vayan y comprenlo, leanlo, es una belleza. Así lo digo con todas las letras. Y a mí me cuesta trabajo distinguir la persona que habla de la persona que escribe. Pero ahora siento, siento un gran respeto, un gran cariño, una gran admiración, que ya esa ya la sentía, pero ahora más, por ti, Almadelia. Ay, Irma, muchas gracias. 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 Me dejé en un buen lugar porque sí me siento muy expuesta, porque lo estoy, ¿no? Con todo lo que escribí. Pero bueno, estoy, recibo esto que me dices y se acomoda y pienso, bueno, está bien. También creo que hay que abrir brecha para que cada vez más mujeres cuenten estas cosas, ¿no? Así que te lo agradezco y le agradezco a quien lea de antemano esta historia y casi creo que voy a encontrar muchos más ecos de los que incluso pensé al principio, ¿no? Estoy segura que sí. Y muchas gracias a quienes nos vieron y nos vemos en la próxima cápsula de La Libreta de Irma aquí en Café y Noticias de Sin Embargo al Aire. Gracias.